En la sexta edición del Premio Maguey del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, participarán 12 países con un total de 17 películas de competencia, informó el director del galardón, Pavel Cortés. Junto con Pepe Roilova, programador de Premio Maguey y Ana Zamboni, directora de Talents Guadalajara, Cortés brindó un panorama acerca de Ish Libe, Premio Maguey, nombre elegido para esta edición, y cuya traducción al español es Me Encanta Premio Maguey. Los presentadores añadieron que de esta forma, tres figuras emblemáticas de la industria alemana serán homenajeadas en la sexta edición de Premio Maguey. Reiner Berner Fasswinder, Premio Maguey Homenaje Póstumo, Susanne Chasche, Premio Maguey Icono Kerr, y Jürgen Bronin, Premio Maguey Trayectoria. Por otra parte, se otorgará el Premio Maguey Activista a la cubana Mariela Castro y el Premio Maguey Icono Kerr a Alfonso Herrera, actor de la serie Sense8. El Premio Maguey se llevará a cabo desde el viernes 10 al jueves 16 de marzo, en el marco del FIG 32 en el que Alemania es el país invitado. Notimex.